Sin una decisión. Así culminó la segunda audiencia a Ricardo Martinelli en la Corte Federal de Miami. El juez Edwin Torres decidió suspender la diligencia para tomar una decisión firme durante las próximas semanas. Un caso complicado y el juez dijo que necesitaba más tiempo y que si él decide que haya fianza, entonces la próxima semana, él dijo early next week, puede ser el martes o el miércoles, entonces va a haber una audiencia, pero ya sería una audiencia para fijar las condiciones de la fianza. Con una apariencia más relajada y sin barba, el exmandatario ingresó a la sala vestido con el uniforme color khaki y con esposas en pies y manos, al igual que su primera vez. Estamos muy complacidos de que el juez haya decidido estudiar todas y cada una del material que le hemos entregado, de todas las evidencias, de todas las pruebas, básicamente para él tener un espacio durante, dijo, esta semana, a más tardar la próxima y dar una decisión. La audiencia tuvo una duración de dos horas. Varios de los allegados estuvieron presentes, incluida la ex gobernadora Mayín Correa, quien no quiso dar declaraciones a la prensa. Yo lo vi bien, la verdad. No estaba como decir, yo lo vi bien. Lo había bien. Hola. Vamos a conversar con usted. Creyantes en la investigación de escuchas ilegales también se dieron cita en la corte. Prácticamente pusieron en discusión de juicio al sistema de justicia panameño. Los argumentos de la defensa fueron que el sistema judicial panameño es corrupto y que el expresidente Martinelli no debe someterse a los temas de corrupción con el sistema judicial panameño. El juez continuará revisando las peticiones de la defensa de Ricardo Martinelli para tomar un veredicto definitivo.